Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En lo económico te dice el universo que ha llegado el momento, signo de acuario, de que empieces a reestructurar tu economía. Ya no derroches como estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo. Ha llegado el momento que te des cuenta de las carencias y necesidades que existen en tu hogar y empieces a cubrirlas. A lo mejor pintar tu casa, arreglar algún aparato o comprar algún aparato nuevo. Deja de derrochar en cosas innecesarias porque hay cosas muy importantes que tú necesitas y no les estás dando esa prioridad. Si tú no empiezas a reparar lo que se necesita en tu hogar vas a empezar a caer en un ambiente de pobreza, en un ambiente en donde no va a haber esa fluidez económica y esa purificación de éxito y prosperidad. Así que para esta semana, signo de acuario, te recomienda el universo que seas organizado, que empieces a darle prioridad a las cosas necesarias dentro de tu hogar. En el mensaje del universo es muy claro, te dice juega cuando tengas que jugar y ponle el debido interés e importancia a las cosas que lo requieran. Si se trata de algo de esparcimiento en donde te tengas que relajar, jugar y divertir, hazlo. Pero cuando estés en el trabajo, cuando estés en una relación, no juegues con las emociones de los demás. Eso es algo bien importante. Es algo que tú has estado haciendo en tus relaciones pasadas, en tus vidas pasadas. Empieza a ser una persona madura, una persona centrada en tu vida, en donde hay que darle la importancia a lo que se necesita en ese momento. Si estás en el trabajo, dedícate a trabajar. No es que seas una persona fría o una persona que esté sobre una misma línea sin reír, sin carcajear, pero dale la importancia, el respeto a la gente que está delante de ti. Si es en una relación, disfruta tu relación, enfócate a la persona con la que tú decidiste compartir tu vida o a la que decidiste iniciar una nueva relación para que te diviertas de la mejor manera. Si estás soltero o soltera, juega con tu vida, disfrútate, ámate, respétate, conócete. Este mensaje para esta semana, querido Acuario, te dice el universo que juega, juega, diviértete. No todo es trabajo, no todo es negocio, deja de preocuparte por algunas situaciones. Diviértete en el momento indicado. En el mensaje angelical para esta semana ha llegado el momento de que termines esas relaciones que no te dejan una satisfacción personal. Esa nueva relación que acabas de iniciar no es algo que te esté dando una plenitud, una satisfacción. Creo que no es el momento para que inicies una nueva relación. También si ya estás en una relación de matrimonio o compartiendo tu hogar con alguien bajo el mismo techo, ten cuidado con las infidelidades para esta semana por parte tuyas porque te pueden llegar a descubrir y entonces se va a terminar todo lo que tú has construido. Creo que no es buen momento para que empieces a caminar hacia otro lado cuando tienes en tu hogar algo que te puede dar mucha satisfacción en todos los aspectos de tu vida. Si eres una persona soltera empieza a darte cuenta que lo malo que has venido haciendo en tus relaciones pasadas pues bueno es ese rollo de infidelidades que estás con una pareja y empiezas a tener otras relaciones. Obviamente las personas con las que estás se han dado cuenta y por eso es que han terminado tus relaciones. Creo que ha llegado el momento de que te conozcas, de que te des cuenta qué es lo que estás haciendo mal en el aspecto amoroso y principalmente te tienes que respetar, amar y comprometer contigo mismo de que debes de hacer lo posible para sentirte bien tú sin afectar a los demás. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo que traigo para ti esta semana signo de acuario. Yo te invito a que comentes el vídeo, a que nos comentes, compartas qué es lo que ha sucedido en tu vida después de haber escuchado estas maravillosas predicciones semanales. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima. En tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad será el día jueves. Para que tú tengas ese éxito, esa prosperidad, esa paz interior, tu color es el blanco y tu número de la suerte, éxito y prosperidad el 4.